Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte a llegar yo No escuché, ni me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante Que me enamoré Yo le pregunté a un señor en un lugar le gano del amor y las pasiones Y conmigo, mi voz un cristal de doble filo y corta de venta de un hilo Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte a llegar yo No escuché, ni me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que digo Digo siempre es mejor ignorar el corazón Hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que eran fantasías Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Esta noche se agarró No escuché, ni me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían Que hay flores que tienen espinas No escuché, ni me lancé al vacío por amor No escuché, ni me lancé al vacío por amor No escuché, ni me lancé al vacío por amor No escuché, ni me lancé al vacío por amor